El Emperador de la Oscuridad WatchGuard Batalla de Poder ¡Unda láser, fuego! Te acabaré de una buena vez ¡Blood, ataca! ¡Esto es increíble! Kai y Blood están dominando totalmente el combate ¡Ah, Homie! ¡Sangre fantasma! ¡Fuego! ¡El combate ha terminado! El Emperador de la Oscuridad, Kai, ha noqueado a Homie atacándolo sin piedad ¡Y mantiene su invicta racha de victorias! Buenas tardes a todos El más grande enfrentamiento de la Copa WatchGuard Liga Héroes de Batalla está solo una semana Kai y Roy tuvieron un increíble combate el año pasado y ahora de nuevo se enfrentan entre ellos ¿Tendrán otro combate épico? Todos, incluso yo En esta ocasión estamos entusiasmados por saber quién será el campeón ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Veo a Roy acercándose! ¡Es el momento de tener una exclusiva! ¿Qué está pasando? Los reporteros quieren hablar con Roy Creo que saldrá al aire ¿Qué? ¿Esto será transmitido? ¿Entonces voy a salir en televisión? El Príncipe Roy, ahora finalmente podrás tener la revancha con Kai ¿Confías en que ganarás? No tengo mucho que decir Si me disculpan ¡Pero claro que tiene algo que decir! No se espante, solo que Roy es un poco tímido Yo responderé en nombre de Roy ¡Perfecto! Chino contestará Queremos saber si... El competidor de Roy en este combate es el invencible Emperador Kai ¿Crees que Roy pueda ganar la batalla? ¡Claro que ganará! ¡Estoy seguro de que Roy ganará! ¡Yo le dejo mi palabra en garantía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! Roy definitivamente es un ganador ¡Bien hecho, Roy! ¡Ya basta! ¿Qué creen que están haciendo ustedes dos? Por cierto, ¿puede decirme si estamos al aire? ¿Eh? Porque si lo estamos quiero mandar un saludo ¡Uy! Yo soy Gino, el mejor amigo de Roy Y estoy ayudando a Roy con su entrenamiento ¡Ja, ja, ja, ja! Kai, este será tu final ¡Ja, ja, ja! ¡Yo quiero ser cantante! ¿Quieren escuchar la canción para motivar a Roy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya deténganse! ¡Estoy dándole a Roy todo el entrenamiento que necesita! ¡No es cierto! ¡Roy entrenará conmigo! ¡Ah! ¡Háganse un lado! ¡No necesito cantar mi canción! ¡Ah! ¡No! Bueno, debo admitir que eso fue increíble ¡Guau! ¿Es por su enfrentamiento con Kai? Está trayendo mucha tensión El año pasado, el combate entre Roy y Kai fue realmente increíble Desde luego, Roy perdió la final Fue solo por poco No fue una derrota total como en tu caso ¡En el siguiente combate voy a ganar! ¡Lo sé! Pues igual que yo, te aseguro que ganaré Al menos tienen oportunidad de competir contra él Yo ni siquiera tengo eso Es verdad, Maru compitió contra Kai en la ronda clasificatoria Aún tiemblo solo de pensar en ese momento ¡Botty! ¡Resiste un poco! ¡Solo un poco más! Patético. Competir contra mí con ese tipo de habilidades. ¡Láser fantasma! ¡Fuego! ¡Botty! ¡Mi potty será destruido! ¡Por favor, detente! ¡Ya basta! ¿Qué haces? ¡Ya se terminó! ¡Resplendor oscuro! ¡Fuego! ¡No! ¡Potty! Fue muy severo en el enfrentamiento. Incluso cuando el combate había terminado. No acabó con él hasta que Potty no podía levantarse. Está tan obsesionado con ganar. Kai, ese despiadado. Roy, esta vez tienes que darle una lección a Kai. ¿De acuerdo? Desde luego. Esta vez estoy seguro que ganaré. Debo hacerlo. ¡Eso es! ¡Ese es mi hijo! ¡Esto es muy divertido, papá! ¡Papá! Obtuve la mejor calificación en mi clase. Estuviste recibiendo lecciones privadas. Tenías que ser el mejor. Señor, los invitados ya lo están esperando en el salón. Perfecto. Vamos. Papá, el día de hoy hice un nuevo amigo. Y su nombre es Luke. ¿En serio? Ya deposité tu mesada de este mes en tu cuenta. Papá, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de un amigo. Papá, no estoy hablando de dinero. Señor Kai, su padre recibió una llamada urgente. Creo que hoy no podrá llegar a su fiesta. ¡No puede ser! ¡Él prometió que pasaría mi cumpleaños conmigo! ¡No es justo! ¡Dile que venga ahora, ya! Lo siento, señor. Pero envió su regalo de cumpleaños para que pueda jugar con él. ¡No necesito esto! ¿Quién dijo que necesitaba un regalo? ¡No lo quiero! ¡Devuélvelo! Por favor, tranquilo. Al menos pruébelo. Es un watchcard de edición especial. Su nombre es Blood. Es conocido por su calidad. ¡No necesito ningún regalo! ¡Sólo quería una fiesta de cumpleaños con mi papá! ¡Lo seguiré esperando! Pobre joven Kai, no estaría tan solo si la señora aún siguiera con vida. Ya veo. También estás solo. Entonces, desde ahora, seremos amigos tú y yo. Papá, me gustaría participar en las batallas, Watchcard. Sé que estás ocupado, pero todos mis amigos están practicando con sus papás. ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías enseñarme a hacerlo? No tengo el tiempo, pero contrataré a un entrenador calificado para que te ayude con eso. Si lo haces, tienes que ser el mejor. Ya sabía cuál era tu respuesta. Siempre estás muy ocupado para mí. Hola, sí, señor. Sí, cuando quiera hay tiempo. ¡Oye! ¡Gané el segundo lugar! Dicen que es muy buen lugar para un novato en la liga de batalla. ¿En serio? Lo hizo muy bien, señor. Mi papá se sentirá orgulloso. ¡Estoy ansioso por contarle! Papá, tengo algo que mostrarte. ¡Gané el segundo lugar en mi primera liga de batalla! ¿Sabes quién ganó la liga de la batalla este año? ¡El hijo del presidente de Construcciones Dojo a quien detesto! ¿Papá? ¡Qué mal! ¡Tú debiste haber ganado la copa! Perder contra un niño así. ¡Qué decepción! ¡Papá! ¡Espera! ¡Escúchame un segundo! ¿Papá? ¿Soy un hijo que te avergüenza tanto? Está bien. Haré lo que deseas. No volveré a tener ninguna derrota. No importa quién sea mi oponente. Ganaré sin importar qué. Debo ganar. ¿Está claro, Plot?